Hola con todos, el día de hoy vamos a hablar sobre el presupuesto y cómo integrarlo al plan de proyecto de graduación. Bien, pues para empezar se va a tomar cuatro puntos importantes sobre qué es el presupuesto, la importancia de realizar un presupuesto, cómo presentarlos, además de unos ejemplos de presupuestos en proyectos de investigación y estudios técnicos. Entonces, ¿qué es un presupuesto? El presupuesto es un plan en el que se detalla cuánto gastarás para el desarrollo de tu proyecto. La matriz de laboral para el presupuesto debe constar con una descripción, la unidad, la cantidad, el precio unitario y el precio total. Previo a realizar el estudio, hay que tener en cuenta la importancia de realizar un presupuesto para un proyecto de investigación, ya que cuando se elabora un proyecto de investigación, el presupuesto es un elemento especialmente importante, pues obviar algunos gastos o pensar que se resolverán sobre la marcha puede generar retrasos importantes en la investigación. Estos redundarían en que la titulación se demore o en el peor de los casos, que no se concluya la tesis. Un presupuesto bien elaborado permitirá tener una mejor administración de los recursos e incluso dará tranquilidad al investigador. Luego de saber la importancia, ¿cómo se presenta un presupuesto? Bien, pues el presupuesto puede presentarse de diferentes formas, lo cual el investigador debe organizar cómo va a detallarlo. Los rubros se los puede presentar en gastos directos e indirectos. Pero, ¿qué son los gastos directos? Estos están directamente relacionados con la ejecución de la investigación y la producción de la tesis en sí. A continuación se mostrarán diferentes ítems que deben ir en los gastos directos, como los materiales y suministros que son necesarios para el proyecto y son usados para el trabajo de oficina o gabinete, como las impresiones, cuadernos, esferos y demás insumos que se usen para la redacción de la tesis. Además del equipo específico, lo cual si se necesita adquirir o alquilar estos equipos como instrumentos científicos o tecnológicos, hay que asegurarse de incluir los costos de compra, de alquiler, mantenimiento y calibración de estos equipos. También tenemos los softwares y licencias, que son las herramientas especializadas para el análisis de datos, modelados o cualquier otro propósito, lo cual se debe considerar como costos de adquisición de licencias o suscripciones. Como cuarto ítem se tiene a los participantes o sujetos de estudio, que si la investigación implica el reclutamiento de participantes para entrevistas, encuestas o experimentos, se debe considerar los costos asociados, como incentivos o compensaciones. También se debe tomar en cuenta los viajes y alojamientos, ya que si es necesario viajar a los trabajos de campo o visita a los sitios del proyecto, se incluye los gastos de transporte, alojamiento, alimentos y otros costos relacionados. Ahora, los gastos de laboratorio. En caso de que se necesite utilizar las instalaciones de laboratorio, hay que considerar los costos de acceso y uso de estas instalaciones, así como cualquier asistencia técnica requerida. Y por último, los servicios externos, como ensayos de laboratorio o trabajos de campo que requieran de profesionales debido a la complejidad de los estudios u otros factores. Bien, ahora los gastos indirectos. Estos no están relacionados directamente con la ejecución específica del proyecto, pero son necesarios para respaldar y facilitar su desarrollo. Se tiene como la electricidad y los servicios básicos, que considera el costo del agua, la electricidad y otros servicios básicos que se utilizan para llevar a cabo el proyecto. También se tienen las comunicaciones, que incluyen los costos de comunicación como el teléfono, internet y otros servicios necesarios para mantener la comunicación con asesores, colegas y posibles colaboradores. También se tienen los planes de contingencia. Estos incluyen una reserva adicional para imprevistos o gastos inesperados que puedan surgir durante el desarrollo del proyecto. Ya vista la teoría de presupuestos, a continuación se presentará unos ejemplos de presupuestos aplicados a los proyectos de ingeniería civil. El primer ejemplo se lo hará para un proyecto de investigación que consta con su matriz de presupuesto, teniendo como primer rubro los costos de oficina que se describen en dicha matriz. El segundo rubro son los costos de experimentación, que son los gastos asociados para llevar a cabo experimentos para obtener datos y resultados con el fin de alcanzar los objetivos del proyecto. Al final se suman todos los rubros relacionados al proyecto para obtener un presupuesto de referencia total. El segundo ejemplo se lo hará para un estudio técnico, como se observa en la matriz de presupuesto. En los gastos técnicos consta con rubros de trabajo de campo, trabajo de gabinete, visitas al sitio del proyecto, lo cual se lo puede especificar en un horario determinado y los ensayos de laboratorio. También se especifica los gastos indirectos, lo cual la suma de estos gastos nos dará un presupuesto referencial total. Esto ha sido todo con respecto al presupuesto en un plan de proyecto de graduación y si tienes alguna duda, contáctanos en nuestras redes en Construcciones UCE, ya sea YouTube, Facebook, Instagram o TikTok.